Dentro de las acciones que estamos desarrollando para nuestra modernización tecnológica en el municipio de La Estrella, estamos gestionando los recursos para el desarrollo y la modernización, cambio de operador y número de telefonía IP, implementación de infraestructura de redes inalámbricas, adquisición de equipos tecnológicos más modernos, capacitaciones y campañas de sensibilización y socialización para todos nuestros servidores. Beneficios de la transformación tecnológica. Uno de los principales beneficios de esta transformación tecnológica que se tiene en la entidad es la disponibilidad de los recursos tecnológicos, la integridad y confidencialidad de la información, facilidad para compartir archivos y recursos, disponibilidad de comunicación y conectividad constante, mejora la prestación de servicios y más capacidad de almacenamiento de información, trabajo en casa, seguridad y protección de la información, ventajas de la nueva línea telefónica, conversaciones de fácil acceso y movilidad. El nuevo número sería de fácil recordación, generará sentido de pertenencia, porque cualquier usuario y servidor lo podrá decir como si fuera el número de su casa. Recuerda, marcas el indicativo 604 y luego 605-0707. Pasa la voz. Gracias.